Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda En conclusión Siempre que hablo de amor lo de un tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando haces mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un meme pa' ponerlo en reversa Antes era te damos pero hoy estamos a la inversa Y estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era ser yo daily como yo estoy mi baile La batalla de baile para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba vivi Y quedaba todos los trens son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la solidad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Venía a recordármelo Tal vez el día les vos quieras verme y me des tu amor Evolution